Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, viernes tres de febrero. El toma y daca de las multas de tránsito. El año pasado la autoridad del tránsito impuso dos millones de multas por distintas infracciones a las normas, pero de ese total, apenas el veinte por ciento de los infractores las pagó, lo que viene a ser un doble ejemplo de desapego o irrespeto hacia la ley en el que incurren los conductores de vehículos en nuestro país. Si con una autoridad ineficiente se logró semejante registro de multas, podría calcularse que las infracciones no penalizadas triplican o quintuplican esa suma. Esas infracciones están a la orden del día en nuestras calles y carreteras. En gran medida por la tolerancia de las autoridades frente a ese epidemia. Muchas de esas multas son selectivas y a menudo falsas infracciones. Se fiscalizan a conductores por manejarse en cinturón de seguridad, pero se hacen de la vista gorda con los del concho o los de las voladoras para no irritar a los jefes de sus sindicatos. Se multan a conductores por ciertas infracciones como la falta de luces y uso de gomas gastadas, pero dejan pasar a muchos en iguales faltas. El frágil estado de institucionalidad propicia que haya un toma y daca entre conductores y policías del tránsito para esquivar las multas mediante el pago de alguna coima o ayudita. Tanto es así que muchos van a los lugares donde se salgan las multas a negociar rebajas, anulaciones u otros acomodos con tanta suerte que hasta lo consiguen. Este ha sido nuestro editorial. Listín diario presentó el editorial del director.